Pues en estos estrenos, sin estrenar, que lógicamente van a escenar un corte afín a lo que es el tono de una filmoteca, pues vamos a ver películas que no hemos podido ver antes, aunque ya estaban estrenadas. Dejaré al probador que hable de ello. Y bueno, muy por encima diré que todas las películas del mes de marzo, principalmente, hablan de personas, de personas y de relaciones entre personas. No son películas de historias que arrastran personajes, sino de personajes que arrastran historias. Es una generalidad muy genérica, valga la redundancia, pero son historias, todas ellas, muy humanas. Y los ámbitos de desarrollo de las historias son también muy personales. Quizá el más sacado de la órbita de las relaciones entre las personas es aquel que reflexiona sobre la relación de la persona y del hombre con el arte, The Artist is Present, de Marina Abramovic, pero los demás, de alguna forma, bueno, he quitado también el clásico universal que va por otro lado, se centran sobre todo eso, en situaciones que tienen su cotidianidad, pero que no son cotidianas a ninguno de nosotros, porque son situaciones muy intensas. La filmoteca, como siempre, tendrá las sesiones los martes y los miércoles a las ocho y cuarto, y el precio de las entradas se mantiene este año en dos euros y medio, que es un precio que ha hecho que la filmoteca sea muy popular y con bastantes seguidores y muy fieles, además, muy militantes.